buenas tardes cómo está la gente hermosa de leo bienvenidos al canal gracias por las suscripciones y los comentarios si se los agradezco ya de antemano si no están suscriptos suscríbanse y activen la campanita para que les llegue la notificación vamos a ver qué energía se está manejando la gente de leo sí a ver qué sale de esta lectura en qué podemos asistir con las cartas para resolver y para continuar vamos con céntrate leo a ver qué energía wow la amigabilidad el número 2 estás en un momento de equilibrio leo sí de equilibrio de conectar con las demás personas sí de sociabilizar leo me encanta me encanta la primera energía que salió en tu lectura vamos florecer como la primavera estás floreciendo vamos vamos a ver qué tiene para decir que el tarot leo a a ver en qué podés avanzar en tu vida en qué puedes avanzar te dije bueno el avance el triunfo la concreción de todas las metas leo la primer energía en el fondo de la baraja pero vos estás a la defensiva discutiendo y peleando con todo el mundo leo claramente tenés que incorporar la energía de la amigabilidad y la energía del avance sí porque necesitas desbloquear y tomar decisiones saber hacia dónde avanzar si es como que estás pasando por un momento si de reestructuración emocional si necesitas encontrar un equilibrio ya sea que estás en pareja más allá de que estás felizmente en pareja necesitas encontrar un equilibrio entre el disfrute el compartir y el enfoque en lo económico hay que disfrutar más y preocuparse menos por la estabilidad económica sí porque eso es lo que quita la chispa la pareja y no permite el disfrute sí los que están solos las personas de leo que están solas que no están en pareja bueno hay un nuevo inicio en el amor con un alma fin una alma gemela una llama gemela donde se va a concretar la relación si están en contacto cero va a llegar esa llamada rapidísimo de una manera veloz sí como el ocho de bastos y como esas flechas que van hacia el cielo de esa persona que tenés en tus energías si estás pensando si esa persona es la que te va a llamar la respuesta es un sí es esa persona es la persona por la cual te sentís atraída atraído por la que tenés ese deseo sexual esas ganas de concretar esa llamada bueno ya está en tus energías así de que no va a faltar mucho para que se concrete ahora cuando se concrete si esa llamada trata de conectar con las emociones con el corazón equilibrar si el ego y el corazón porque están esperando una respuesta favorable del otro lado y si vos te subís al pedestal y no equilibras las energías con la persona que te llama que tanto decías que te llame en el momento que te llame comporta te y actúa de una manera amorosa si no te no te subas arriba del caballo leo y te hagas la princesa o el princeso sí ponerte al mismo nivel de la persona interactuar recibí con amor la llamada que estabas esperando sí y comenzar un nuevo ciclo en esa relación porque te digo si te comportas de otra manera es muy posible que del otro lado te respondan de la misma manera o sea porque acá hay dos personalidades con mucho carácter así que fíjate cómo manejar la situación pero el nuevo inicio el nuevo ofrecimiento amoroso acá está y la persona está ahí observando desde las distancias en camino para avanzar leo así que el avance está asegurado fíjate cómo te comportas te lo dejo a ver vamos a ver qué ángel te va a acompañar y qué palabras claves tiene para vos sí a partir de que te llevo esta lectura es cuando empiezan a a circular las energías de todo lo que sale acá leo sí déjame en comentario si te resonó que es importantísimo para mí leerlos a una chile optimismo éxito y nuevos horizontes leo bienvenida la energía de este ángel hermoso a la chile vamos a ver con qué signos vas a conectarle o qué personas van a aparecer o ya están en tu vida sí con quién va a interactuar mujer tauro hombre cáncer hombre acuario hombre sagitario hombre corpio hombre libra muy bien buenas energías para todos a ver qué te dicen tus maestros tus seres de luz tus guías espirituales leo sí a ver qué consejo tiene para vos la preocupación es una emoción malgastada primer consejo segundo sea usted mismo siempre vos sos vos mismo leo no tengo ninguna duda expresa sus sentimientos expresa sus sentimientos cuando llegue ese llamado bajá y conectar con las emociones no con el ego consejo leo para vos sí y está aquí por una razón te dicen leo si vamos a ver de los ángeles y cristales este oráculo hermoso que mensaje tiene para vos leo sí turquesa camino espiritual camino espiritual te dicen cada día va definiendo con más claridad tus auténticas creencias la cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios hermosísima cambios vitales necesarios vamos a ver qué te dice el universo leo qué mensaje para vos autenticidad autenticidad sea usted mismo te está diciendo los guías acá el universo te dice autenticidad me acepto como soy un ser único y maravilloso reconozco mis dones y aprecio la belleza de mi alma que así sea así es y así será hermoso mensaje para vos ser auténtico me encanta vamos a ver qué te dicen los ángeles leo arcángel jo fiel la sabiduría divina en ti resplandece junto a mi presencia todo saldrá muy bien hacerle una oración al arcángel jo fiel sí para que te dé claridad y sabiduría para resolver todo lo que tengas que resolver leo y vamos a ver con qué energía cerramos y qué número tenés que buscar en lo espiritual la victoria leo me encanta número 28 la victoria la coronación para esta lectura todo lo que manifieste se va a concretar ve por ello leo si número 28 en lo espiritual en lo numerológico en lo angelical lo buscas que seguramente va a haber un mensaje más para vos ahí si para terminar de cerrar todas estas energías hermosas que te salieron acá te pido que me comentes y resonó que actives la campanita que te suscribas al canal así yo puedo seguir generando contenido y subiendo videos semanales con muchos consejos y muchas cosas para ustedes te quiero leo te veo en la próxima lectura y te mando toda la mejor vibra y energía para resolver todo lo que tengas que resolver te quiero leo te quiero leo te quiero leo te quiero leo te quiero leo